¡Hola familia! ¿Cómo están? Para las personitas que no me conocen, yo soy Daniel Faro, así que... Así que bienvenidos a un nuevo videíto. Pues este video va a ser un poco más casual. Estoy grabando con mi celular, así que va a ser tipo vlog. Aquí atrás pueden apreciar a mi hermano chulo, precioso. ¡Miren qué guapo! ¡Ay, no se puede hacer su maquillaje! Pero miren qué hombre tan más hermoso. Y si pusiste atención o si eres igual de metiche que yo, aquí tenemos una tele atrás. Y sí, vamos a sorprender a mi mamá. Bueno, no sabían tampoco. Hoy es el día... Hoy es... Estoy grabando mucho. Hoy es el cumpleaños de mi mamá, así que le vamos a hacer una sorpresita. Mi mamá le hace falta una tele en su cuarto, literal. Tiene años con la misma tele, no es una Smart TV. Y a mi mamá le encanta ver Netflix, entonces ocupa una Smart TV. Y pues ya se hizo la machaca, se armó. Ayer compramos la tele y hoy vamos a ir directo al Senada a regalársela. Y ella piensa, para empezar voy a llegar tarde porque Dani siempre llega tarde. Y pues ella piensa que le voy a dar algo bien chiquito. Y aparte le dije que yo le apoyaba con la comida, que yo pagaba la mitad. Entonces piensa que ese es su regalo. ¡Pero no! Este es su regalo. Y ahorita vamos a llegar a una papelería para que envuelvan el regalito. Y vamos a sorprender a mi mamá. Y vamos a sorprender a mi mamá. Así que sin más ni menos, vamos a empujar. Miren, mi hermano. Él solo cargando la tele. No es cierto, le están ayudando. Pero él, súper fuerte. Hoy te estoy viendo qué otro detallito le puedo dar a mi mamá. Para que piense que ese es su regalo. Tal vez rompecabezas. Una tacita. No sé, estoy buscando. Ok, creo que estos son chocolatitos. Entonces le voy a llevar este para que piense que ya no sé, joyería o algo. Y piense que este sea su regalo. Mientras que envuelven la televisión. Ok, voy a escoger este. Este, ¿no? Sí. Ok, entonces ahorita se nos ocurrió... Sí, este va a ser. Se nos ocurrió a mi hermano y a mí que le vamos a decir a mi mamá que va a ser abuela. ¿Y qué por eso esto es su regalo? ¿Se se va a morir? Sí, yo creo que sí. Y bueno, amigos, eso es lo que pasa cuando uno es youtuber, ¿verdad? Pero amigos, si mi hermano llega a 100.000 suscriptores va a subir su primer video. Y yo doy mi palabra de que eso se va a cumplir. ¿Verdad? Sí. A ver, vuelta a ver a la cámara y di que es verdad. Es verdad. Ok. Ok, amigos, lo que está pensando es ponerle mamá es una broma, te amo, y ponlo aquí. Y ya cuando lo desee, vuelvo a estar aquí. Es lo mejor que puedo hacer en estos momentos. No sé si es que... ¿Y dónde dice mamá es una broma? Eh, creo que ahorita que lo estaba pensando creo que... Creo que es una broma, creo que ya sabe que es una broma, ¿no? No. Pensaba que es como para que no se enoje o algo así. No, pues ahí le decimos. ¿Es una broma? Ok. 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 Amigos, aquí mi hermano está intentando meter la televisión. Espero que no la rompa. Ok, amigos, ahora vamos de camino a Ensenadita. Amigos, pues ya llegamos a Ensenadita. Mi hermano se echó una buena siesta ahí atrás. Ahorita les voy a poner unas fotos aquí. Y por aquí, por acá. Ay, la verdad es que siento que nos fue muy buena vloggeando. No sé qué más tengo que grabar para ser una vlogger. Pues nada, ahorita les grabo cuando lleguemos. Ahorita le voy a marcar a mi papá para contarle así como todo lo que queremos hacer. Que le voy a decir que va a ser abuela. Voy a reunir a toda la familia y le voy a decir, mamá, vas a ser abuela de una televisión. Ahora es cierto, le voy a decir que de una niña. Y aquí ve el regalo. A ver cómo reacciona. Y le voy a decir a mi papá que me siga la cura para que él aplaude. ¡Bravo, mi hijita! ¡Bravo! Ya queremos un nieto. Entonces, vamos a ver qué shows. Amigos, pues ya llegamos aquí a Ensenada. Y mi papá me hizo el favor de si voy a dar el regalo en el pick-up. Y si voy a ser mi cómplice. Lo que estaba pensando es que voy a poner el regalo en el centro de la sala. Y voy a reunir a toda la familia. Y voy a empezar a dar un speech. Así como de que es un momento de dar el siguiente paso. Creo que la familia necesita crecer. Y así. Pues si necesita crecer. Porque va a crecer en el electrodomésticos. O una tonta me voy a aventar así al final. Pero quiero ver cómo se van a transformar sus caras ahorita que vean el regalo. Y luego mi speech. Así de que esta familia va a crecer. Entonces ahorita vamos a entrar a la fiestecita. Y van a ver a toda mi familia. Aquí somos muy familiares. Va a haber comidita y todo eso. Así que sigue el vlog en pie. Estoy muy mal ablobeando, amigos. Pero vamos. Miren, aquí está mi familia. Él es Mateo. Mateo, di algo a YouTube. ¿Por qué soy Mateo? Y acá está el resto de la familia. Mi tía Evón. Mi abuela. Todos están aquí comiendo. Mi abuela. Algo que le quiera decir a mi canal de YouTube. A todos mis seguidores. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos vas a cumplir, mi abuela? ¿Cuántos vas a cumplir? ¿Años? Vas a cumplir 100 años, mi abuela. Y mírenla, ¿eh? ¿Quién no quisiera llegar así a esos 100 añitos? ¿Y cómo te sientes, bisabuela? Muy bien. ¿Muy bien? Porque nada me dio el pito. Muy bien. Eso. Y ella es mi abuelita. Ahí está la Nina. Mi tía Nadia. Hello. Y allá está la cumpleañera. Todos estamos aquí para festejar. Te voy a dar una sorpresa, ¿ok? Cierra los ojos. Ábrelos. De nada. ¿Te gusta el slime? Y bueno, ya llegó mi otra primita y a ella le compré unas cosas para hacer slime. Y no sé, esta vez me dieron ganas de comprarles regalitos a mis primitos, aunque no sean sus cumpleaños. Porque vi muchos juguetes esta vez y como yo no los pude utilizar, pues me proyecté y se los compré a ellos. De modo, esto es lo que pasa cuando uno crece, amigos. Entonces, ahorita vamos a partir el pastel y después el regalo broma para mi mamá. Mateo, mira. Son muchos de Pau Patron. Son muchos de Pau Patron. Ay, quiero un hijo como tú. Amigos, no me resistí y volví a comer. La entrenadora me dijo que tenía que comer mucho, así que eso estoy haciendo. Y ya vamos a partir el pastelito de mi mamá. ¿Qué es mi nana? Ella, guapa, empoderada. Y ahí está mi tata. ¡Ya! 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 La matriz despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! Sigue el de mi hermano y mío. ¡Ay, a ver! ¡Ay, a ver! ¡Ay, a ver! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué será? ¿Qué será? Mamá, el segundo. ¿Por qué salió? ¡Ay, a ver! ¡Ay, a ver! Por siempre, apoyarme. Es que lo escribió mi hermano. ¿No son tus tenis lindas, eh? ¡Ah, qué rico! ¡Qué rico! Este lo puede agarrar ella. ¡Ay, qué rico el chocolate! ¿Qué es eso? La cara, la cara. Gracias. O sea, ¿cuál es tuyo? Ok, Pau, necesito que agarres el celular ahora. Ok. Familia, tenemos que reunirnos todos. ¿Qué estamos haciendo? Ay, con que no sea otro de tus videos. Necesito que le tapen los ojos a mi mamá. Mira, ahí viene, mira. Bueno, yo lo tapo. Yo le tapo los ojos. Papá trae el animal. ¡Ah! Trae la recorna. Sí, bueno, ahorita que ven. Ya me puse nerviosa. ¿Quieres una cerveza en vez de café? ¡Vas, ahorita! Ay, tu papá desnudo. Sí. Ay, güey. Oye, se puso camiseta pegadista para que se le notaran los músculos. Sí, yo de policía. Chiste, pero tápale algo ahí. Se está saliendo un ****, güey. Ok. A la cuenta de tres. Antes de que voltees, te quiero decir que llegó el momento de que se dé otro paso en esta familia. Sí. Creo que ya es una familia bastante madura, bastante chica. Siento que necesitamos un miembro más a esta familia. Un miembrillo. Hay que aclarar. Mamá, vas a ser abuela. Ay, no, de Dios. Ya que voltee. ¿Voltea? ¿Ya? Claro. Es baby shower, güey. Ya abre los ojos. ¡Eh! ¿Es tu regalo? Es una cuna. No está cuadrada. Se va a ver el regalo. ¿Por qué de Baby Shower Daniela? Porque esta familia va a crecer. Esta familia va a crecer. No, así como no. Esta familia va a crecer. Esta familia de electrodomásticos. Es una inteligente. Sí, es una Smart TV. Para ver mi Netflix en mi cama. Sin que nadie me moleste. Gracias mi amor. De nada Baby. ¿Y dónde está Gae? Gracias mi amor. ¿También es con el fruto de tu esposa? Sí. A tradición anotas. Sí. Yo también. Bien. Y bueno familia. Esto fue todo por el videíto de hoy. Estoy grabando esto ya muy noche. Porque pues me despedí de toda la familia. Y estuve disfrutando un poco la fiesta. Porque pues casi no veo a mi familia. Pues nada, me la pasé súper bien. Estoy muy muy contenta que mi mamá le haya encantado su regalo. De verdad me pone muy feliz el hecho de que yo ya pueda apoyar a mis papás con lo que yo pueda. Y si les encantó este videíto tanto como a mí. No se les olvide de darle like y compartir este video con algunos de sus amigos, con la familia. No se les olvide de seguirme en mis redes sociales que van a estar aquí abajito. En Instagram subo muchísimas cosas a diario. Y nos vemos en un próximo videíto. Los amo. Bye.